Saluditos cordiales, aquí continuamos en casa de Doña Salomé, que nos está contando pues parte de la historia de su vida. Durante los últimos tiempos, la salud de ella ha venido desmejorando y su sueño es montar una tienda aquí en el espacio que tiene, poner una tienda, aprovechar el espacio y que los fines de semana hay fútbol aquí cerca y ella poder entonces vender sus productos. Y aquí nos va a mostrar las medicinas que ha tenido que tomar últimamente, que la salud se ha desmejorado. Este me bebo cuatro al día. ¿Y eso es como suero? Ah, no, eso es para... Medicina para, dice... ¿El esófago, el estómago? Sí. De allí tengo esta pomada porque me agarró una enfermedad como llaga que se me llagó, esto de aquí así. Este de aquí, aquí se me era roblán. Sí, sí. Una llagada de aquí, entonces me dieron de esa crema. Ahora bien, después compré una crema de este que no me sanaba. Compré una crema, este para los pies. Esta es otra medicina que toda la persona lo puede, pues sí, en confianza va porque esta es una pasta que se pone uno vaginal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, de allí tengo las pastillas para esa crema y estas pastillas son de esta misma. Me las bebo y esta me pongo. Entonces, niña Salomé, pues sí, usted me imagino que no está tan acostumbrada a tomar tanta medicina. Eso pienso yo, que hoy digo yo, que hasta el bolsoncito tengo lleno de medicina. ¿Y eso no era así antes? No, no, no. Entonces, eso también duele un poco. Dice que, sinceramente, se siente uno, ya con su permiso, inservible. De verdad, si usted se ha sentido así. Sí. Con tanta medicina, con tantas cosas, que si uno no vive. O sea, usted no está acostumbrada a estar tomando tanta pastilla. No, usted, fíjate, no, ya sé. Usted ha sido una mujer fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, ya para el dolor de cuerpo, dolor de cuerpo ya me tomo estas, ¿ves? Sí. Y no, ya me pongo estas inyecciones. Inyecciones. Entonces, uno ya va pasando solo con analgésico, ¿va? Sí, sí. Ya no. Y si no es el analgésico, no se siente. Pues sí, ya no se siente bien uno. Ajá. Y entonces, digamos que anda aparatando apuramente las pastillas. Y eso da decepción, ¿víjese? Ajá. Da decepción. Porque no es como cuando uno se toma una su pastillita y ya pasa uno sus varios días. Pero muy de vez en cuando. Ajá, ya lo veo. Por un dolor de cabeza. Ajá, sí. Sí. Pero ya agarra lo pereno. Se siente duro. Se siente. Sí, se siente duro. ¿Y cuánto lleva así tomando? Dice que yo, le voy a hablar, sí. Sí. Los hemorroidos me aparecieron cuando yo tuve mi último hijo. Ajá. Hace 20 años. Sí, sí. Cuando yo estaba embarazada y el joven tiene 19 cumplidos. Correcto. Entonces yo no me hice caso. O sea, usted se empezó a sentir un poco, pero... Hoy, que ya de entre, hace cinco años, me he sentido que me, me alivio de uno, salgo con el otro. Me alivio de ese, salgo con el otro. Sí. Entonces no, es desesperado. Y este año ha sido más. Este año ha sido lo más, más tremendo. Y yo, no he pasado consulta por este, por este pie que me pega los piquetes. Y que se siente débil el pie. O sea, usted va caminando y siente que el pie ya no tiene la fuerza. Ah, sí, sí, sí. Puedo caminar, caminar. En donde de repente se me dobla. Se dobla. Sí. Y si va con una carga. Y si voy con una carga. Entonces me siento muy peligrosísimo irme a caer en cualquier parte. Pues porque una quebradura, así como nosotros ya de edad, sería imposible sanar. Sí, 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 sí. Porque ya los huesos ya no, ya no se. Entonces vaya. Ahí me ve usted mis distintas clases de medicina. Ah, sí, estoy viendo acá, bueno, todo lo que debe tomar. Sí, y aquí tengo el cuño de que estoy tomando. Ah, sí, hay más ahí. Sí, sí, hay bastante. Y que es para un mes que me han dado la... O sea, para usted no es alegría tener que tomarse la medicina cada ratita. No, no, eso no, eso no es alegría. A mí yo me los tomo pues porque hay necesidades. Digo, no sobrevivir y pasar en la cama tanto tiempo enfermo sería demasiado. Usted prefiere tomarse la medicina y levantarse un poquito. Sí, levantarme, sí, así es. Sí. Así es. Pero es duro. Sí, es duro. Y entonces por eso, pues, para distraírme pues, de hacer una tienda para poder ver que... Que está llenito de productos. Ajá, sí, para ver que, pues, bueno, de poder hacer algo, decir, aquí estoy aquí adentro, hago las cosas. Despachar a la gente. Despachando. Y no dar bastante lo que bebo. Ajá, sí, sí. Sentirme, sentirme feliz que estoy con medicina y estoy en mi puesto. Ya no necesitan darlo de... Ajá, sí, ya no. Con la venta. La gente hay que agarrar la venta y ir a venderlo. Sí. Que sí, por si acaso sale venta, la cipota, que si tiene tiempo que lo vaya a vender. Si no, lo saco ahí nomás y ahí viene la gente. Ahí viene la gente. Estar un poco cómodo y que se vaya. Pues sí. ¿Verdad? Está bonita la... Sí, sí, bueno. Como decimos acá, la pensada. Sí, sí, así es. Pero es difícil por la falta de recursos. Sí, pues, eso es lo difícil porque no lo encontramos. Porque usted tiene en su mente la idea, pero... Sí, pero... Cómo montar eso. Ajá, cómo moverse, eso no se puede. Entonces, bueno, he buscado una ayuda pidiéndole un favor de la... Claro. Y usted tiene... Usted, a ver, usted es una persona de fe, pues, creyente. ¿Cómo está su fe en medio de esto? Bueno, la fe... Sí. No la pierdo. No la pierdo. No. La fe, siempre he dicho que cuando uno está en lo demasiado, pues, Dios está con nosotros. Sí. Y las personas, verdad. Así es. De buena voluntad. Sí. Bueno, aquí está doña Salomé, pues, con su carterita ya de medicamentos. Solo medicamentos, mire. Sí. No hay otra cosa ahí, solo... No, aquí solo medicamentos. Solo medicamentos, mire. Solo medicamentos. Solo medicamentos. Sí. Todo es... Todo es medicamentos. Para tratar de levantarse, de sentirse mejor. Sentirme mejor. Bueno, así son las cosas, cantidades, mire, nosotros, con estas imágenes, por el momento, nos vamos despidiendo para regresar en breve, regresar en breve con más. Así son las cosas.